Déjame, ya no quiero estar así, escúchame, nunca he sido para ti Y es mejor, sabes que tengo razón, entiéndelo, este juego terminó Yo no sé, en qué momento te imaginas junto a mí Creo más bien que alucinas, eso sí, tu mente es muy retorcida para mí No importa nada que me digas En mi religión nadie manda, solo yo En mi corazón no haces falta En mi religión nadie manda, solo yo En mi corazón no haces falta No puedo más No me dejas respirar, déjame en paz Siento que voy a explotar Piérdete, no te quiero volver a encontrar Jamás olvídate, no insistas porque nada logrará En mi religión nadie manda, solo yo En mi corazón no haces falta En mi religión nadie manda, solo yo En mi corazón no haces falta En mi religión nadie manda, solo yo En mi religión nadie manda, solo yo En mi corazón no haces falta En mi religión nadie manda, solo yo En mi corazón no haces falta En mi religión nadie manda, solo yo En mi religión nadie manda, solo yo En mi religión nadie manda, solo yo